Hola a todos, soy Marto Esta vez quería aprovechar que Bueno, ahora no lo tengo más porque ya lo resete Pero tenía un error de TPMS Porque yo tengo puesto el TPMS pasivo Que es el que te lee por medio de la controladora de la ABS Te va midiendo la distancia del recorrido de la rueda Y cuando hay un cambio te tira un error No te dice cuál de las cubiertas pero te da un error Bueno, yo lo tenía activado y como le puse las cubiertas y llantas del TSI En rueda 17, bueno, me tiró el error Y como el botón no me está funcionando porque lo cambié de lugar Lo tenía acá, lo tenía acá abajo En los botones de acá de coso Bueno, lo pasé a la guantera como viene originalmente del TSI No sé si yo veo porque no da la luz Pero bueno, está puesto ahí como viene Ahí se ve Pero qué pasa, en la instalación se me desconectó un cable Y bueno, no lo pude hacer todavía Así que por medio de Backcomb lo que voy a hacer es resetearlo Y quería aprovechar y mostrarles cómo se hace Así ya lo saben hacer Bueno, vamos a la compu Bueno, acá estamos en la compu Antes de hacer cualquier cosa Siempre les recomiendo que hagan un autoscan Que vayan acá, lo dejen en Autodetect y le den Start Toma un rato pero de esa manera tienen copia de todo La configuración del auto Por si algo falla Porque bueno, estás tocando la memoria De todos los chips de todo el auto Entonces puede haber un error en el medio del cambio Y no pasa pero por las dudas es aconsejable que lo haga Bueno, para resetear el error de TPMS Se van a, primero a elegir el módulo Se van a Select Eligen ABS Breaks Puede ir a ver el código de falla Que está bien claro Vamos a, entonces ahora para resetearlo Hacen Basic Settings Y después eligen Tide Pressure Monitoring System Reset Bueno, ahora solo tienen que hacer On, Off, Next Van a ver que, bueno, hace ruidito Hacen Go Back, Done Close Controller And Go Back Y van a ver que se van todos los errores en el auto Así que, obviamente Para poder hacer esto Tiene que haber estado habilitado anteriormente Así que, cualquier duda Cualquier cosa que necesiten Me dejan en los comentarios Es un video cortito Pero bueno Todo suma Así que Ya saben Dejen un Like Suscríbanse Y Estén atentos Porque voy a Voy a estar poniendo el TPMS Activo, no el pasivo Sino El que va Tiene sensores en cada rueda Y un módulo que se conecta a la CAM Gateway Y le va mandando la información en tiempo real De la presión de los neumáticos Si lo podés ver en el tablero Del auto O En el multimedia Si lo soporta Así que Quédense Suscríbanse Así reciben Las actualizaciones Bueno Muchas gracias Esto es todo por hoy Gracias 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 Gracias.